Si te digo que salgo del armario ¿Cómo te quedas? Lo sé, llevabais tiempo algunos diciéndomelo y, bueno, teníais razón Soy homo, gay Me gustan las pollas, me gusta chupar pollas Me gusta que me la metan y me gusta meterla En hombres, claro, no en mujeres Y ahora me gustaría recapitular a vuestros mensajes que son auténticas muestras de respeto y aprecio por la humanidad Muestras como, Dalas maricón deja de decir chorradas y ponte a chupar pollas que es lo que te gusta O, ¿quién puede creerse a este marica? O, ¿tienes más pluma que una almohada del Ikea? Por no hablar de los miles de fotomontajes con una polla en mi cara Si sois un poquito avispados ya habréis podido deducir en este punto del vídeo que no soy gay Ni tampoco bisexual ni nada del estilo No me siento para nada atraído por un hombre Pero, teóricamente, esto no le debería importar a nadie, ¿no? Quiero decir, ¿qué más da los gustos sexuales de alguien o lo que haga o deje de hacer? Desde hace ya bastante tiempo no paro de ver comentarios de mal gusto intentando quitarme la razón con comentarios del estilo Cállate, maricón ¿Qué clase de triste sociedad es esta que muchos usan eso como un insulto para intentar quitarle la razón a alguien? Y esta gente luego son los primeros que se quejan de la homofobia ¿En qué punto exactamente se supone que vamos a evolucionar si usamos maricón como un insulto de esa manera? ¿Es que el hecho de que a una persona le gusten los de su mismo sexo le quita la razón? ¿Lo hace menos persona que los demás? ¿Provoca que absolutamente todas sus palabras pierdan valor? Lo cierto es que cuando alguien usa este argumento de cállate maricón para intentar, y repito intentar tener la razón es el primero que pierde todo derecho a hablar y es muy triste que a día de hoy se tenga esa clase de pensamientos en el subconsciente de la gente ¿Qué tiene de malo ser gay? Por favor, que alguien me lo explique que alguien me explique exactamente en qué momento hemos asumido que ser gay es ser inferior cuando lo cierto es que los inferiores sois los que utilizáis ese insulto como escape para todo el hecho de que cada vez que este tipo de gente no sabe responder a algo no sabe argumentar y le faltan las palabras recurren a llamarte homosexual de la manera más sucia y rastrera posible muy triste así que la próxima vez que a cualquiera de vosotros se os ocurra decirle a alguien cállate puto maricón o similares hey, puede que esta persona sea gay puede que no puede que nunca lo sabréis pero lo que si que es seguro es que vosotros seréis unos auténticos retrasados por soltar una gilipollez de ese calibre venga chau